¡Soy Sánchez Gras en América! ¡Qué bueno! ¡Pero qué bueno que están conmigo! ¡Bienvenidos! Oye, el dominó sigue trancado. Biden nuevamente imploró al Senado que se deshagan de las reglas obstruccionistas para poder aumentar el límite de la deuda, para que la cosa camine. Creo que es una posibilidad real, dijo, cuando se le preguntó si a él le gustaría ponerle fin al obstruccionismo para evitar que Estados Unidos deje de pagar la dichosa deuda. Todo esto sucede, dado que los demócratas no han podido encontrar la manera de aprobar una legislación a la antigua. Cuando se piden estas cosas irresponsables, aparece Joe Manchin para aguarle la fiesta a quienes él considera son unas personas irresponsables. Habla Manchin, él es conservador y demócrata. Miren lo que dice. Evidencia, por favor. Yo he estado muy, muy claro donde estoy, donde estoy en el filibuster. No tengo que repetirlo. Creo que he estado muy claro. Nada cambia. Pero la línea de fondo es que tenemos la responsabilidad de ser los adultos. Nuestra liderazgo tiene la responsabilidad de liderar. Y eso es lo que estoy pidiendo y implorando ellos hacer. No deberíamos tener estas crisis artificiales. No deberíamos defaultar a nuestra deuda. Estamos todavía básicamente la currency del mundo y permanecerá. Entonces, si alguien que piensa algo diferente de eso, es básicamente especulando por el motivo de la teatriz. Esto es lo mismo que decir. Déjense de brete. Está bueno ya. Sí vamos a pagar. Sí vamos a cumplir. Manchin dice que seguimos siendo la moneda del mundo. Dijo, no deberíamos tener estas crisis artificiales. O sea, estas son crisis de mentirita. No vamos a dejar de pagar nuestra deuda. Seguimos siendo básicamente la moneda del mundo y lo vamos a seguir siendo. ¿Más claro? Yo creo que más claro ni el agua. Y ahora. El colmo de la desesperación. Reaparece Stephanie Griezmann. Reaparece en la televisión nacional para promover su libro anti-Tron. Recordemos que ella anda despotricando de la administración Tron, con la cual trabajó hasta enero de 2021. O sea, sin faltar un día. La jefa de personal de la ex primera dama, Melania Tron, Stephanie Griezmann, admitió que ella, abro comillas, probablemente mintió durante las entrevistas de Fox News cuando trabajaba para la administración Tron. Probablemente mintió. ¿Qué significa? Señaló que ella siempre quiso presentar una conferencia de prensa durante su tiempo en la Casa Blanca, pero sabía que tendría que mentir. Y por lo tanto, no se atrevió a hacerlo. Querida, querer hacer una conferencia no es poder hacerlo. Tú no lo hiciste. No porque no querías mentir. Tú misma ya has dicho que eres mentirosa. Tú no lo hiciste porque no te dejaron hacerlo. Tú no lo hiciste porque no te dieron la oportunidad. Tú no lo hiciste porque no se te pidió, porque la administración entendió que tú no estabas apta para eso. Vamos a estar aquí y no en la cola al pan, que ese puesto en ese equipo lo quiere todo el mundo. El presentador de la cadena CNN, John Birman, le preguntó a Griezmann si ella era siempre sincera durante las entrevistas de Fox News en el pasado. Ella lo negó. La exsecretaria de prensa luego detalló una mentirita que dice haber dicho en nombre del entonces presidente Trump sobre el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly. En ese momento, ella argumentó cosas. Ahora ha dicho, trabajé con John Kelly y él no estaba totalmente preparado para manejar el genio de nuestro gran presidente, dijo Griezmann en un comunicado de prensa en el año 2019 en respuesta a las críticas de Kelly a Trump. Ahora Griezmann admite haber mentido y dice que se arrepiente. También dice que probablemente no fue honesta. La pregunta es, si ahora lo es con el libro. Evidencia, por favor. You did do interviews on Fox, though. Yes. Were you always truthful there? I probably wasn't. I can't think of an example right now. I probably wasn't. I mean, and I regret that so much. I think of one example when I put the statement out about General Kelly. We have that. Can we put that up so people can see? Yeah. ¡Oh, absolutamente! ¡Oh, absolutely! ¡Oh, I want you to diagram this if we can. If we have that, can we put it up? This was 2019, October of 2019. I can't remember what Kelly did, but he pissed off the president in some way. He said something mildly disparaging. And then what happened was the president forced you to put out a statement, and I'll paraphrase here if we don't have it, which basically says, I worked with John Kelly and he was totally unequipped to handle the genius of our great president. He, Trump dictated that to you. Yes, I, that's, I don't speak that way. Yes, that, he dictated that to me. Yo no hablo de esa manera. Ni sabías de lo que te estaban hablando. Hay que ser muy ingenuos para no notar que la entrevista fue perfectamente montada para llegar a este punto. Esta mujer, después de este libro, yo no sé a qué se dedique, acaba de firmar su linchamiento ella misma. Ella misma dice que mintió cuando debía de informar. Nadie se lo está diciendo, lo dice ella misma. O en verdad dice que la obligaron a mentir. Pero es que mintiendo permaneció hasta el último día con la administración Trump. Mi pregunta es... ¿Quién te obligó a no renunciar? ¿Tienes respuesta para esto? Ni regresando tres veces a CNN vas a tener respuesta para esto. Vergüenza ajena. Doctor Fauci. Se sigue cerrando el cerco contra Doctor Fauci. Ahora sucede que más de un millón de dólares y decenas de vidas de cachorros se perdieron por los experimentos avalados por Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Los detalles son tristes y aún más perturbadores cuando se toma en cuenta que la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA calificó los experimentos como innecesarios. Las investigaciones financiadas por el equipo de Doctor Fauci incluyeron alimentación forzada o la inyección de un fármaco experimental a 44 cachorros de entre 6 y 8 meses de edad de acuerdo con documentos publicados y a los que se ha tenido acceso de los Institutos Nacionales de Salud fueron obtenidos por un trabajo periodístico de investigación absolutamente serio. Se buscó a través de una organización que supervisa el uso del dinero de los contribuyentes en este tipo de pruebas la investigación dice que en total se gastaron 1.68 millones de dólares en matar perros. No le den más vueltas. Esto es lo que fue. El escrutinio hacia el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas ha estado en su punto más álgido en los últimos meses. Recordemos, sobre todo por las teorías alrededor del origen del coronavirus. Esta aberrante situación no ha pasado debajo de la mesa. Congresistas republicanos de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos enviaron una carta a Doctor Fauci en agosto pasado para que dé respuesta a este problema. Preguntan ellos en la carta ¿Por qué continúan estas prácticas usando el dinero de los estadounidenses? ¿Por qué los estadounidenses estamos pagando esto? Estas son preguntas que Fauci debe responder al igual que su posible conocimiento sobre los experimentos de Wuhan. Lo cierto, aquí lo cierto es que la confianza alrededor de Fauci parece desvanecerse cada vez con mayor velocidad. Y ahora reaparece Ted Cruz indignado por los sucesos de Texas. Dice lo que piensa sobre la crisis en la frontera. Poco antes se solidariza con los familiares y los amigos cercanos de los afectados de una u otra manera en el tiroteo más reciente en una escuela en su estado. Ted va directo al grano y dice lo que piensa. Evidencia, por favor. Y la causa de todo esto es simple. Es Joe Biden y Kamala Harris que refieren la ley. Dos son los decisions TV de patients y la primera vez en la frente 3 decisions drove al ISIS. Al etapa saltahold la construcción del bordeobado este happened on day one. Reinstituting the failed policy of catch and release, that also happened on day one. And most indefensibly, ending the incredibly successful Remain in Mexico international agreement. Remain in Mexico last year produced the lowest rate of illegal immigration in 45 years. Dice él, lo hicieron todo mal desde el primer día. La tasa más alta de inmigración ilegal de los últimos 21 años se registra ahora. En Texas, las personas, los padres de familia, están dejando que sus hijos salgan de sus casas, siempre y cuando estén debidamente armados. ¿Por qué? Porque tienen temor de los traficantes de personas. Están apareciendo los ganaderos muertos en sus propiedades. Esta es una verdad ahora. Esto no se puede ocultar. Lo denuncia Ted Cruz. Evidencia, por favor. This year, because Joe Biden and Kamala Harris refused to enforce the law, have continued to be utterly lawless, we are seeing the highest rate of illegal immigration in 21 years. This is a human catastrophe and disaster. Texas is paying the price. Last couple of weeks, I did roundtables with farmers and ranchers in South Texas who described the chaos of finding dead bodies on their ranch land day after day after day, who described moms in South Texas who described that they wouldn't let their teenage children go outside unless they carried a loaded firearm, because there are so many human traffickers and narcotics traffickers crossing across their properties. This is a humanitarian crisis. It's a public health crisis. It's a national security crisis. And right now, Joe Biden and Kamala Harris refuse to do a damn thing about it. Joe Biden won't even go to the southern border. And Kamala Harris refuses to go to the Rio Grande Valley, the epicenter of this tragedy. This tragedy. Lo que para TEC, cariñosamente, es una catástrofe, para nosotros, hace meses, es una cagástrofe. En mayúscula. Todo lo que se está diciendo es absolutamente verdad y todo sigue congelado en el tiempo. ¿Qué sucederá? Amanecerá y veremos.